Debido a la demanda de la ciudadanía en obtener la cédula de identidad en la Oficina Técnica Provincial de Cotopaxi ubicado en el Cantón Latacunga, se trabaja en horarios extendidos de lunes a sábado. En el mes de noviembre se atenderán hasta los días domingos. Realmente nosotros al momento estamos desempeñando una demanda alta de usuarios, porque como comprenderá también somos una provincia céntrica en el país y tenemos también usuarios no solamente locales, sino que vienen de las provincias hermanas también, tanto de Pichincha como Tunguragua, Chimborazo. Tenemos también visitas de ese tipo de turistas, tanto como para cédulas y pasaportes. Sin embargo, nosotros por disposiciones estamos trabajando y con el fin de cubrir la demanda que tenemos, estamos trabajando en horarios extendidos. Hasta las 7 de la noche en días normales, también los días sábados de 8 a 5 de la tarde. Y tenemos también ya abierta la agenda para los turnos, tanto de cédulas como pasaportes y los demás servicios, para el mes de noviembre y diciembre, ya en horarios extendidos hasta los días domingos. Según el coordinador de la oficina, las personas pueden acceder a un turno a más tardar de 8 a 10 días con el agendamiento respectivo. Y las personas pueden acceder a un turno ya desde la próxima, o sea, a más tardar de una semana, 8 días, 10 días. Se puede acceder ya en los horarios extendidos hasta las 7 de la noche y los días sábados y domingos también. Que hay que destacar que tenemos aquí también como institución horas pico. Entonces, según la capacidad instalada que nosotros manejamos, hay la cantidad de usuarios que acuden en horas específicas, ya sea por cuestiones laborales o en sí de las actividades que tienen diarias. Entonces, acuden siempre a horas pico y eso muchas veces nos congestiona aquí a pesar de la capacidad operativa que tenemos. Y se puede ver también otras horas del día que la agencia no tiene ese tipo de fluidez de usuarios. Entonces, a veces también es una recomendación que programe mejor los tiempos. Se puede venir también en las tardes cuando no hay mucha gente también y se puede descongestionar el servicio. En el fin de semana se atendió a 350 turnos para la emisión de cédulas de identidad, número similar a un día laborable entre semana. Cubrimos alrededor de 350 cédulas. ¿Solo como el día sábado? Solamente el día sábado, sí, aquí en el Cantón La Taconga. Entonces, igual estamos manejando un promedio entre 250 a 300 cédulas diarias aquí por el agendamiento y adicionalmente lo que se atiende también a las personas en estado de vulnerabilidad. Entonces, estamos cubriendo una alta demanda actualmente para poder cumplir con el requerimiento que tiene la ciudadanía. Recordó que la extensión de horarios es solo en oficina matriz de Cotopaxi. Las demás de los otros cantones solo atienden de lunes a viernes. Aquí en La Taconga nada más, la agencia central de aquí es La Taconga. De ser el caso que habitantes vivan lejos del casco urbano, se puede solicitar mediante un escrito que el personal del registro civil acuda hasta el lugar. Se incluye a grupos vulnerables. Sí, en realidad nosotros trabajamos coordinadamente con las autoridades de los territorios. Ellos ingresan solicitudes a nosotros, nos pasan un listado de la gente que está en vulnerabilidad y nosotros nos acercamos. Hemos hecho prácticamente casi en todos los cantones y parroquias también nos hemos acercado. ¿Cuántas personas? En el mes de septiembre nosotros tuvimos un estimado de alrededor de 280 personas más o menos y de lo que va este mes de octubre, que vamos ya por medio de mes, tenemos igual ya superamos las 200 personas que hemos atendido en brigadas móviles. Tanto adultos mayores como niños menores de tres años, personas con discapacidad también. Todo lo que es, según la ley, lo que declara el estado de vulnerabilidad han sido atendidos de nosotros. El coordinador finalizó dando a conocer que los agendamientos se lo hacen con normalidad y de ser el caso emergente se puede solicitar de forma rápida. Bueno, y aclarar a la ciudadanía que no es que no hay turnos en el registro civil y que no se puede obtener el documento tanto de identidad como del pasaporte. Hay que recalcar eso, ¿por qué? Porque nosotros siguiendo el protocolo normal que es realizar el pago, cualquiera de nuestros corresponsales que es tanto Pago Ágil, Servipagos, Western Union, ahora también Banco Pichincha, Banco del Pacífico, se realiza el pago y se agende el turno en la página virtual, o sea por medio virtual en la página del registro civil. Esas son las personas que acceden y no tienen, digamos, ningún tipo de apuro. Pero existen casos emergentes que requieren el documento de manera urgente, digámoslo así. Se puede justificar el documento y aquí se le da trámite y se les emite el documento. Entonces pueden justificar por motivos de educación, por motivos de trabajo, por motivos de salud, por motivos incluso en el caso del pasaporte, teniendo una cita en una embajada o algunos puntos más específicos que también se puedan justificar. O sea, todo lo que se pueda documentar, justificar con documentación, se puede gestionar para darles un turno emergente y se lo hace. Entonces trabajamos todos los días también con cierto cupo de trámites emergentes que nosotros damos ese servicio a la ciudadanía también. Entonces no es que no se puede sacar el documento, sino más bien se tiene que gestionar de cierta manera y es posible sacar el documento de manera urgente. Personas en estado de vulnerabilidad se acercan a cualquiera de nuestras agencias y obtienen el servicio inmediatamente, de forma prioritaria. Entonces, como repito, las personas en vulnerabilidad en ese estado no requieren ningún tipo de agendamiento virtual ni nada, ni sacar turno ni nada.